qué tal seguidores de extinct 507 y para todo lo que quieran aprender aquí les tenemos un nuevo tutorial sobre cómo instanar mod para el 18 como salen así que comencemos lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar la ubicación de nuestro juego vamos aquí clic derecho le damos abrir ubicación del archivo en este caso me manda aquí entonces voy a darle nuevamente aquí clic derecho abrir una ubicación aquí me manda a esta carpeta abrimos este que dice base no vamos donde dice vehículo truck y acá abajo dice truck storage bien eso lo vamos a arrastrar a la carpeta de mod del juego cerramos este archivo vamos a cerrar estas dos carpetas o esas dos ventanas y ya aquí está ahora como podemos observar vemos nuestro mod qué definición tiene en este caso tiene coste r la copiamos abrimos el truck storage con bloc de notas o con este programa que se llama notepad y bien nos colocamos aquí damos un espacio vamos a copiar ésta copiamos y lo vamos a pegar aquí y vamos a escribir entonces el nombre de nuestro mod sería coste r le damos a guardar y listo cerramos y luego vamos a crear una carpeta que se va a llamar vehículo y creamos otra carpeta que se va a llamar truck ahora esta carpeta que se llama truck lo vamos a meter dentro de vehículo vamos a cortar este archivo y lo vamos a meter dentro de las dos carpetas aquí tienen que estar dentro de la carpeta truck ahora vamos y le damos clic derecho añadir al archivo le damos el zip borramos todo esto le ponemos truck storage o también le pueden poner no se instalación de mods o instalador de mods y le dan a no comprimir le dan a aceptar y listo ahí está nuestro archivo sss borramos esto de acá y así ya se instala ahora si ustedes quieren instalar otro mod ustedes pueden arrastrar entrar aquí arrastrar el archivo lo abren y vamos a vamos a agregar el otro mod que vendría haciendo éste aquí está la definición es de r14 entonces vamos ponemos acá copiamos la definición la pegamos abajo y listo y le cambiamos el nombre le vamos a poner de r 0 14 le damos a guardar y listo ahora abrimos en el archivo y metemos dentro él el archivo se y cc y ok y ahí está listo ahí estaría listo nuestro nuestros dos mod instalados cerramos aquí ya eso sería todo pueden dejar este archivo afuera para cada vez que van a instalar un mod o si quieren pueden abrir este y listo y eso sería todo para instalar entonces model 18 hay unos que no necesitan el truque storage para aparecer en un juego esos son los que tienen definición de original de los campos o sea una definición igual a los camiones originales del juego y por eso ya no es necesario hacerlo pero en este caso si si requiere eso así que nos vemos pero les sirva